Cuando quieras Muy buenas chicos, como están? Sean bienvenidos Yo soy amigo Vir, estamos en otro capítulo más de Genshin Game Pack Y el día de hoy pues bueno, vamos a hacer Nuestras tiradas a Chasquita y a Ororón Bien, esta es la cuenta secundaria Vale, vamos a tirar por aquí a un equipito Vamos a armarle un equipito al Ororón por aquí Vale, uno interesantito Vale, a ver que Que resulta de todo lo que nos saque el señor Ororón Vale, esto de acá Ya nos faltaría nada más a Ororón Bueno, vamos a hacerlo así, a ver si Ororoncito quiere venir en esta cuenta Esperemos y venga más temprano que tarde Y venga, vamos a tirarle, de ahí nos vamos a la cuenta principal Pero como siempre vamos a empezar por lo más divertido Las tiradas múltiples normales Venga Ok, no lo tenía No lo saqué en el banner anterior Porque pensé que me iba a sacar tiradas Pero ya me lo dieron gratis Así que venga, God, vale Para empezar, venimos bien Venga Vamos por Ororón Venga, señor Ororón Venga a la cuenta, por favor, venga Ok, una sucrose Que, bueno No vienen mal las copias Creo que no En esta cuenta creo que no tenía muchas copias de ella A ver Ah, sí, no tenía copias de ella Venga, me vieron Por Torón Capaz ahí no me sale ni una copia, God Estoy tan salado que capaz ahí no Vale, otra sucrose Para mí no son sucrose No son bárbaras, ¿vale? Es muy importante No Ya que me salga chasca ya vas a ver Vale, otra Vale, otra Vale, ahora tengo sus seis Por Torón Por Torón Normal canon Dice Vamos Vamos Vamos, un Ororón No se dan culo Venga, ahí está ya Venga, ahí ya está Vale, ¿por qué nos vamos a seguir tirando aquí? Porque queremos sacar a New Billet en la otra cuenta, ¿vale? Digo, en la siguiente En el siguiente Así que por aquí dejamos esto Te dije jajaja, Ortorón Vale Vamos a poner esto aquí en pausa Ahorita venimos a ¿Cómo se llama ponerlo? Vamos a cambiar de cuenta, venga Venga, chicos Ya cambiamos de cuenta Vale, cambiamos a la cuenta Principal A la cuenta de Blackbeard ¿Vale? Y ahí tenemos el volcancito De Natland Y acá de este lado tenemos a Oshkanatland Así que venga Vamos a ver si el volcán nos da suerte La última vez nos Tiramos de aquel lado Ahí En la otra cuenta Y ahora vamos a ver si el volcán nos da suerte Venga Tenemos 191 tiradas Más 160 guardadas Pero vamos a ver Qué nos sale por aquí Venga Ok, una flauta No te quería No te necesitaba Pero saliste Venga Vamos a ver si logramos conseguir Rápidamente a Chakita Vale Ah, o Rorón a la primera Venga En la cuenta principal A la primera Vamos, Rorón Sigue sacando más copias Venga Vale, una espada Que no necesitaba Gracias, mijo yo Vamos Venga Está bien que haya salido la primera No importa lo que salga Mientras sea la primera Vale Digo, las primeras tres tiradas Eso nos ha No, el doble, Bárbara No importa Un Tignari Vale, no pasa nada Está bien Salió temprano Así que no hay problema Vale Venga Otra espada Basura Otra espada Ahora Bárbara Ok Aquí me estoy comiendo Todas las Bárbaras De la otra cuenta Vale Puras Bárbaras Ok Hay una espada No sé quién me salvó En el chat O el otro día Bárbaras Venga Otro Olorón Segundo Venga Vale Nada F Ya no debería Tardar en salir Ahí está Venga Ahí viene Chasca Chicos Nos comimos un Tignari Pero no pasa nada Vale Estaba dentro Del presupuesto Nah No creo No tengo tanta suerte Bueno Me vino con una Sucuras para terminar Y nada chicos Por aquí dejamos el video Espero os haya gustado Y ya os hablaré Más del personaje En otro video Venga Nos vemos en la próxima Venga Ahí tenemos a Chasquita Venga Chasquita Y al señor Orrón O culorón Como le gusta decir a la gente Que tiene un culo Muy olorón Venga Nos vemos en la próxima Suscríbanse, comenten Compartan Y disfruten Sus personajes Y sus tiradas chicos Mucha suerte Muchos abrazos Y bye Y ya nose Y ya Y ya Y ya Y ya ¡Bien!